Estos suelen responder algunas mujeres cuando suben videos o fotos explícitas a internet y les llegan muchos desesperados Y es que mayormente muchas mujeres se suelen quejar de porque algunos hombres les envían mensajes explícitos O comentarios explícitos que a ellas no les agrada cuando ellas mismas son el detonante de la reacción de estos hombres, de estas personas A Pinterest o Tumblr donde no hay comentarios Porque las chicas que me dicen de pronto esto es para ver mi cambio, porque no a Tumblr o a Pinterest donde no hay validación, no hay comentarios, no hay likes, no hay seguidores Porque me gusta la plataforma, Instagram siempre me ha gustado y más porque tengo ahí en mi círculo de amigos, veo que están haciendo, que están subiendo O sea más porque me gusta la plataforma y pues los comentarios realmente los veo y hay unos que si son preocupantes Y a esta mujer en esta entrevista se lo están diciendo, le están diciendo de que si quiere subir fotos de su cuerpo en donde ella puede verse y puede analizarse mejor Lo puede hacer directamente desde otras aplicaciones en donde no hay interacción Y así mismo uno solo disfruta de sus fotos, sino que también tiene más privacidad que el simple hecho de colocarlo en un foro, en internet o en Facebook o en Instagram o en lo que sea que esté público Por lo mismo, o sea, estamos ¿No es un intercambio justo? No Es decir, tú subes una foto sexy, sexy, entonces él te corre, él te contesta de la misma manera No, porque yo no estoy teniendo una conversación con él, o sea yo le estoy subiendo y te digo, estoy expuesta a ese tipo de mensajes, ok, lo entiendo Porque sabes que estás dentro de una plataforma donde puedes recibir mensajes y enviarlos, ¿cierto? Solo es ignorarlos, bloquearlos, pero realmente no, no, no es un trato justo porque yo no le estoy, yo no le estoy dando una invitación al que él lo haga Yo lo estoy subiendo porque quiero, si él me lo está contestando de esa forma, es porque él en su cabeza lo que hizo de la situación fue, ah, le está dando una invitación y es a lo que voy, no es una invitación Pero no, a ella le encanta publicar en donde cualquier persona puede opinar, en donde cualquier persona puede decir lo que quiera y hacer lo que quiera ¿Qué sería bueno responder a una foto de tanga? ¿Un poema? No, pues simplemente digo, si no sé cómo va a reaccionar la chica, yo por lo regular, si son mis amigas, que bien te ves, hasta ahí Eso demuestra que lo hacen por simple atención, por simple validación Y aunque es verdad que tú puedes subir lo que quiera a otras redes en donde tú quieras, porque al final es tu vida También tienes que entender que subir fotos explícitas a redes públicas, en donde cualquier persona puede pensar lo que quiera de ti Puede descargar tu foto, puede hacer lo que quiera con lo que tú subas, es algo que no puedes evitar Y así como tú te muestres, vas a atraer a más personas Pero bueno, ¿tú qué piensas? ¿Es por simple validación o por algo más? Esas mujeres que dicen que el pasado no importa Yo nada más te voy a decir una cosa Cuando el día de mañana que tu hijo tenga 18, 20 años, te va a gustar que traiga a su novia Que ya se la ha cogido más de 20 vatos, 25, 30, 50 vatos Te va a gustar que tu hijo ande con una mujer de esas Y además que te traiga 3, 4 hijos de diferentes padres Porque tú dices que el pasado no importa A nosotros los hombres nos importa mucho Así que a ustedes mujeres, yo no sé quién les dio O quién les vendió esa pinche idea De que el pasado no importa ¿Cómo chingados? No importa Además de lo que va del año ¿Cuántos pinches vatos ya te clavaron? ¿Y cuántos te dijeron que vamos a casarnos? Yo te aseguro que ningún cabrón te dijo vamos a casarnos Porque los hombres cuando vean que una mujer está Tiene muchas millas, tiene muchos hijos No ofrecen mucho los güeyes porque no son pendejos Pero ustedes mujeres se engrandecen diciendo que hay que gozar Que es viernes y que el culo lo sabe Y no sé cuántas pendejadas Son puras ideas que escuchan en las redes sociales Y eso, por eso ustedes mujeres están ya mal del cerebro Si vas a gastar tu dinero que sea en ti E inviértelo en ti mismo cabrón ¿Para qué chingados quieres a una pinche morra Que solamente quiere que tú le cumplas todos sus caprichos totalmente innecesarios Porque una morra que no te pide absolutamente nada Esa es la que se merece todo sin necesidad de que ella te lo pida Y eso claramente también está dispuesta en apoyarte en todo lo que tú te propongas Pero una morra que solamente está esperando a que tú cobres tu sueldo Para que ella se cumpla todos sus caprichos innecesarios Sabes perfectamente que ese tipo de mujeres Te va a llevar a la ruina poco a poco por ser una mujer egoísta Te valga verga si te empiezan a decir tacaño Que eres bien culero Claramente tú sabes perfectamente que no lo eres Simplemente sabes administrar tu propio dinero El tanto que te cuesta ganártelo Si sales con un vato que te pide 50-50 Yo soy Carrot Adventure Y esto es ¡Desmontando psicobasura! Si sales con un vato que te pide 50-50 Solo es cuestión de tiempo para que te ponga los cuernos Y te voy a explicar por qué Últimamente me pedís un montón que analice temas sobre relaciones Y la verdad lo entiendo Porque el tema no solo es complicado Sino que este tipo de vídeos no ayudan En fin, vamos a ello Si sales con un vato que te pide 50-50 Solo es cuestión de tiempo para que te ponga los cuernos Y te voy a explicar por qué Ok, un arranque con una afirmación radical sobre un tema general ¡Clásico! ¡Me encantan los clásicos! Y además nos promete una respuesta Imagino que esto ya te suena de algo Y es que los gurús siempre hacen lo mismo Porque esto nos polariza Viene a ser algo así como si yo empiezo un vídeo Diciendo que alguien de su edad no puede tener ni idea de la vida Ni en general de las relaciones Porque no ha tenido tiempo de darse cuenta de cómo funciona la cosa Y que en unos años pensará que simplemente era joven y estúpido Si digo eso, voy a engancharte mucho más Que si empiezo el vídeo con algo comedido Y que parezca, no sé, profesional Presta de mucha atención especialmente si eres una chica joven Para que te ahorres años de malas experiencias Y muchas infidelidades y momentos malos Que vas a tener que vivir si sales con este tipo de vatos Que te voy a explicar a continuación Misma fórmula, diferente frase Y es que estos vatos que piden 50-50 O que piensan que ellos son el premio O que se demoran en responderte para hacer celos interesantes Son lo que yo llamo vatos princesos Y salir con un vato princeso literalmente es condenarte A nunca tener una relación en la que te dan lo que tú te mereces Porque su mente funciona más o menos así Aquí nos ha dado dos datos más de comportamiento Esto que hace de añadir características secundarias a una primera Es la base de los prejuicios De hecho, este vídeo es una masterclass De cómo crear y generar un prejuicio Verás, corazón Uno de los sesgos cognitivos más comunes hoy en día Se conoce como el efecto halo Que básicamente viene a ser Lo que hacemos cuando cogemos una característica Que, no sé, observamos en alguien Y a partir de esa única cosa Le atribuimos otras por asociación A ver, sí que es verdad que normalmente esto se aplica a cosas positivas Como creer que una persona por ser guapa ya tiene otra serie de ventajas Pero creo que más o menos entiendes por dónde voy Este creador ha hecho precisamente eso Pero para provocarte a ti una idea sesgada De ciertas personas a partir de un único comportamiento ¿Quieres repartir 50-50? Pues entonces solo con ese dato ya puedes saber un montón de cosas Que, por supuesto, son básicamente un prejuicio y se ha sacado de la manga Que te dan lo que tú te mereces porque su mente funciona más o menos así Piensan que ellos son el premio Y que tú eres la afortunada por poder salir con ellos Por eso hacen cosas como, por ejemplo, ponerte a pagar a ti también ¿Ves? Mira, ¿sabes qué? Voy a pedirte que hagas un pequeño ejercicio de perspectiva Para darte cuenta de lo duramente sesgado que está esto Quiero que sustituyas las palabras vato princeso por negro A ver qué tal te pinta ahora el vídeo Salir con un vato princeso literalmente es condenarte a nunca tener una relación En la que te dan lo que tú te mereces Porque su mente funciona más o menos así Piensan que ellos son el premio Y que tú eres la afortunada por poder salir con ellos Por eso hacen cosas como, por ejemplo, ponerte a pagar a ti también Porque ellos sienten que no tienen por qué conquistarte Y más cositas de los vatos princesos No sé si te suena, por ejemplo, no responderte para hacerse el interesante O contarte de cuántas más pretendientes tiene Para que tú te des cuenta de lo genial que es Y de lo afortunada que eres tú de poder salir con él Porque tantas mujeres lo buscan ¿Te suena este tipo de cositas? Todos estos son indicadores de que el vato que está frente a ti Es un vato princeso Antes de que te enfades conmigo Te recuerdo que está diciendo todo esto a partir de un único dato Que es, no sé, querer repartir la cuenta Y lo que yo te he pedido que hagas es exactamente lo mismo Solo que mi dato de partida es un color de piel Y el suyo un comportamiento Y ahora tú estás pensando que mi comparativa no sirve Porque lo suyo es un comportamiento y lo mío no Y es mucho más lógico poder inferir cómo es la gente A partir de un único comportamiento que de un rasgo físico Y ahí es donde voy a sonreír y te voy a parar Para que te pares un momento a pensar que el problema de que esto suene lógico Es que te la meten doblada con facilidad Y no te enteras La conducta A aparece solamente cuando existe el pensamiento X Porque su mente funciona más o menos así La conducta A solo aparece entre el color de piel X Lo pillas Básicamente te está vendiendo la imagen del vato princeso como algo real Entonces reina tú tienes dos opciones O salir con este tipo de princesos O salir con hombres Que en realidad no están enfocados en andar haciendo esas tonterías Sino que están enfocados en sus objetivos reales Y que buscan una pareja para ayudarla a ella también Y potenciarla a cumplir sus objetivos Ah, esta descalificación no es casual Y de hecho es bastante inteligente a nivel manipulativo Primero pinta la imagen de una persona y la descalifica con un nombre ridículo Y luego te la compara con la otra opción Pintándola como... No sé Hombre de valor, supongo Básicamente uno su felicidad va a venir de que vean lo genial que es él Y son egocéntricos y piensan que son el centro del mundo Que son los princesitos Y los otros en el grupo del que me incluyo yo Me resulta irónico que diga que los princesos son egocéntricos Y luego él se tome la molestia de decirnos que está en el grupo de hombres que valen la pena Supongo que esto tendrá algo que ver con generar deseo En que la gente, pues, quiera pertenecer a ese grupo Y le pregunte cómo, ya que él está adentro Sí, supongo que tendrá algo que ver con eso En fin, ¿qué te puedo decir? Saca tú tus propias conclusiones Nuestro principal objetivo en la vida es poder darle Tanto a nuestra familia como a nuestra novia Nuestro grupo ¿Te das cuenta de lo que te digo del lenguaje? Esta expresión implica colectividad Es una estrategia bastante útil para generar comunidad El maravilloso club de los hombres no princesos Supongo Nuestro principal objetivo en la vida es poder darle Tanto a nuestra familia como a nuestra novia Todo lo que merece Y nuestra felicidad no viene de nosotros mismos Y de andar acumulando para mí O mostrando para mí Sino que mi felicidad y la de los hombres proveedores Viene de poder dar y ver felices a las personas que queremos Vale, ¿te das cuenta del movimiento brillante que ha hecho aquí? ¿Te has llevado un 2x1 a casa sin enterarte? Acaba de crear otro prejuicio Con el sesgo que te dije antes El del efecto halo Pero simplemente al revés Ahora te cuenta Todo lo que haya añadido a una persona Que sí paga la cuenta Es en esencia lo mismo de antes Pero en tono positivo Sacando todo lo demás A raíz de un solo comportamiento Cambia la palabra otra vez Cambiala por blanco Y me vas a entender Yo sé que me vas a entender Así que la próxima vez que salgas con un princesito de esto Recuerda que hay otro tipo de vatos Que tienen la mentalidad que te acabo de decir Y que si están dispuestos a darte Lo que tú te mereces En fin A este vídeo sobre la conducta humana Le doy un cero Y mi consejo personal con estas cosas Es que en vez de pararte a, no sé Ver red flags en prácticamente todo Con estas nuevas tendencias extrañas Que hay de relacionarnos Te pares un momento Un rato Unos cuantos días A conocer en profundidad a una persona Antes de tomar decisiones importantes Así A lo loco Porque igual El problema es que Al no conocer a alguien en profundidad Luego empiezas cosas Y te llevas sorpresitas ¿Vale? Así que nada Nos vemos el próximo domingo Etiquetadme en vídeos Que queráis que desmienta Adiós La puse a vivir decentemente Le consiguió un empleo digno Ganando 24 mil pesos Y ya el MED está ahí en el empleo Ya tenía un vaivén Y al fin y al cabo Agarró un día Que yo me fui a trabajar Puse una guaguita platanera Que creo yo que fue Y se llevó todos los trates Agarró el trabajo Donde yo estaba Fue y me reportó Y me denunció Allá en mi trabajo Que supuestamente Yo la mandataba Haciendo mentira Tengo yo un préstamo En mi trabajo Y casi no lo puedo pagar Por ella Mi vida se ha ruinado Señores Miren Hay que tener paciencia Hay que tener paciencia Las mujeres no agradecen Señor Cada día más Los hombres Tienen más miedo A las mujeres Porque tú Crees que ella es lo mejor Para ti Porque le estás entregando Mucho Pero al final Se termina convirtiendo En una deuda más Y lo peor de todo Es que luego hay mujeres Que se ofenden Cuando les dices Que las mujeres interesadas No valen para nada Cuando aún existen Hombres que son capaces De entregar hasta la vida Tan solo por tener El cariño de una mujer Y esas mujeres No los valoran Con esto No estoy diciendo De que todas son iguales Pero hay mujeres Que dicen Que el hombre Que se queja De la mujer interesada Es porque no tiene dinero Cuando no es que se queje Porque no tiene dinero Se queja Porque cuando ha entregado Mucho por una mujer Siempre le terminó Pagando mal Pero bueno ¿Ustedes qué piensan? Puta güey Que güey es pobre O que güey es feo Me tiren el pedo ¿Por qué güey? O sea Sinceramente me emputa Y güey Lo he visto en TikTok De que güey O sea morras lo dicen Güey ¿Por qué me emputa? Pues porque güey Son gente que está Bajo de mi nivel Gente que está Bajo de mí O sea por más mierda Y clasista que eso suene Ni modo güey Ni modo Siempre lo he dicho ¿Por qué no tiene dinero? a que otras personas no te hace mejor que ellas. Lo que realmente te hace mejor es tener valores y principios, que como podemos apreciar en el video, a esta mujer le hacen falta.